Las representaciones municipales no tienen verdadero poder político. Aún así, este día es histórico para las mujeres en Arabia Saudita. Creo que es un pequeño paso en el camino para integrarnos a nosotras, las mujeres, en la sociedad y darnos los derechos de participar plenamente en la vida social. Centros electorales como este en Riyadh, creados exclusivamente para mujeres, siguiendo las leyes de la Sharia, son una pequeña revolución en este reino conservador islámico. Arabia Saudita es el único país en el que las mujeres tienen prohibido conducir. También necesitan la aprobación de su tutor masculino para viajar, casarse, trabajar o someterse a pruebas médicas. 865 mujeres de un total de 6.140 personas han presentado candidatura en estas elecciones municipales. Pero según la oficina electoral, a pocos días de los comicios, tan solo una décima parte de las electoras registradas han anunciado su participación. De momento no veo muchas mujeres, pero quizás muchas creen que al ser la primera vez no vamos a conseguir mucho. Pienso que el futuro demostrará que debemos tener fe y que los cambios deben llegar desde dentro. El camino hacia más derechos para las mujeres en Arabia Saudita aún es largo. Con estas elecciones, muchas de ellas confían en un cambio paulatino en su sociedad a favor de más libertad.